Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica. Yo soy Héctor Acosta, su anfitrión, el que le trae las noticias más calientitas del mundo del espectáculo. Iniciamos con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ¿qué hizo? Imagínense, se ha declarado fanático de J Balvin y del reggaetón, así como lo escucha. Durante un evento del Partido Demócrata celebrado en Las Vegas, Nevada, J Balvin dio su show y el exmandatario Barack Obama no desaprovechó la oportunidad para elogiar al artista colombiano. ¿Quién no ama a J Balvin y el reggaetón? Con estas palabras, Obama alborotó a los presentes y la cereza del pastel llegó cuando el colombiano hizo su presentación en dicho evento político y obviamente no desaprovechó para tomarse fotografías con el expresidente estadounidense. Bueno, y el exfutbolista David Beckham está bastante preocupado por la delincuencia. Imagínense que en una de sus mansiones en Inglaterra varios sujetos intentaron entrar. Bueno, le comento que la mansión de los Beckham, que se localiza en Oxfordshire, Inglaterra, estuvo a punto de ser asaltada por tres sujetos encapuchados. De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes habían estado merodeando el área y su plan era forzar alguna entrada para ingresar a la mansión. Tras la llegada de la policía, los maleantes huyeron y no pudieron ser atrapados. No se sabe si hay pistas sobre ellos y su paradero. David Beckham mandó a reforzar la seguridad del inmueble ante esta situación que lo ha preocupado porque pasan bastante tiempo en esa residencia. Y bueno, nuevamente la mujer escándalo Niurka Marcos nos vuelve a generar noticia y polémica. Imagínense que esta mujer en medio de una conferencia de prensa que estaba dando se quitó la camisa y quedó completamente en toples. Bueno, le comento de que Niurka Marcos estaba en una conferencia de prensa en la Ciudad de México en una obra de teatro donde ella participa junto a Carlos Bonavides, famoso por dar vida a Huicho Domínguez. El comediante apareció vestido de hada madrina con un brasier que se lo pasó a Niurka, quien escuche bien, sin pudor alguno, se quitó lo que llevaba y quedó en toples alrededor de 15 segundos con los senos al aire, causando la sorpresa de todos los asistentes. Unos le preguntaron, ¿hay en ti algún tipo de recato? ¿Algo que te cause pena? Sí, dijo Niurka. Nunca enseñaría mis piernas totalmente abiertas, todavía tengo ese pudor. Pero sobre todo, he salido desnuda en revistas, he hecho calendarios, en fin, todo el mundo me tiene desnuda en su casa. Bueno, al igual que Kim Kardashian, Niurka Marcos siempre nos sorprende con cada cosa que hace y como vemos, ella es feliz quitándose la ropa. Bueno, vamos a ver en qué termina. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con Actitude, utilicen los productos de Burn Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal, Rufins. Ahí van a encontrar ceras, aceite, champú, cepillos, todo lo que usted necesita para un cuidado integral de su barba y con productos 100% naturales. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!